Hola, queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar que jugar PvP, ¿vale? Ahí estoy mostrando en qué parte del mapa está, ¿vale? En la marca del oeste, hasta arriba, hasta arriba en la esquinita. Les quiero mostrar que cada vez que juegan PvP pueden cobrar recompensas. Hay gente que no sabía esto y esas recompensas no solo te dan oro, ropa y cosas, sino también experiencia. Que eso es lo que mucha gente está buscando ahorita para poder subir de nivel más rápido. Si tú haces tres batallas diarias, ¿vale? En el campo de batalla, tres como mínimo en el día, te dan experiencia, ¿vale? En este caso a mí me dan como setenta y cuatro mil de experiencia, por tres veces son más de doscientos mil. Que farmear doscientos mil de experiencia en el mapa, si tarda un ratito, una media hora, una hora, de acuerdo a qué tan intenso sea tu farmeo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta cada vez que ustedes, cada vez que ustedes van a hacer PvP o quieran más experiencia y no saben de dónde sacar, pues bueno. Otra, otra de las opciones es el campo de batalla. Hacer tres batallas, independientemente si ganas o pierdes, vienes, las haces y cobras esos más de doscientos mil de experiencia. ¿Vale? Espero les haya servido, nos vemos en un próximo directo. Recuerden que estoy haciendo directos en Facebook, aparezco en mi página igual, Panoway. Y si les gusta el video, pues dejen un like, compártan el contenido y recuerden suscribirse para que YouTube siempre les está avisando cada vez que haga directo. ¿Vale? Nos vemos. Chau, chau.